Los hechos fueron reportados a las 8.29 de la mañana de este lunes en la ruta que comunica Potrero Grande de Buenos Aires con Cotobrús. Amigas y amigos, estamos acá cerca del río Grande de Térraba, camino a San Vito de Cotobrús. Y con este video quiero agradecer una vez más a Cruz Roja y bomberos de Costa Rica, tan anuentes a la llamada de venir a ayudarnos en este accidente que se ha presentado aquí en carretera. Lo hemos encontrado, hemos llamado y muy rápidamente se han desplazado bomberos de Buenos Aires y Cruz Roja Potrero Grande. Por razones que se investigan, este camión que vemos en las imágenes se salió de la vía y colisionó contra un árbol. El conductor estuvo prensado por varios minutos. Presentó varios golpes debido al impacto. Al lugar de este accidente, se desplazaron dos unidades del cuerpo de bomberos de la zona. Este caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes. El automotor presentó varios daños debido a lo fuerte del golpe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!